¿Qué tal amigos? Pues hoy tengo el privilegio de estar rodeado de unas personas muy especiales y estamos aquí en la sede de IFBB Pro Spain. Voy a pasar el micro a Emilio porque quiero que él nos haga las presentaciones. Bueno chicos, muchas gracias. La verdad es que hoy es un día muy, no sé cómo definirlo, porque realmente la felicidad que uno tiene de tener en cuenta aquí en casa a todos estos profesionales que se están preparando todos para dar espectáculo no solamente a nivel nacional, que ya lo son, y a nivel internacional. Y muchos de los que están aquí, en concreto, tenemos aquí a don Ángel Calderón que este año por segunda vez nos va a representar en el Olimpia. El año pasado consiguió estar en el top 10 y este año pues tendremos... ¿Cómo vamos a tener? Tendremos la suerte de tenerlo ya. Por lo menos mejorar un puesto más en relación al año que viene. Siempre ir un poquito más, ¿no? Bueno, iba a empezar a presentar aquí a todos los atletas, pero bueno, todos los conocéis. Pero ya que tengo aquí a Spin, que es el responsable de... pues te has hecho al final el culpable de que muchos de los atletas españoles, y no españoles porque tú estás ahora mismo preparando a muchísimos atletas en todo el planeta, que eso es un orgullo para todos los que estamos aquí en este país. Pues como representante de todos estos y que tú estás ahora mismo viendo la evolución de todos estos atletas, ¿cómo ves este año las posibilidades de los atletas españoles? Que tú, en este caso, estás preparando unos cuantos de cara a coger plaza para la Olimpia y los que ya lo tienen. ¿Cómo lo ves representándonos en el Olimpia, Fran? Hombre, yo creo que... lo veo estupendo. Creo que estamos en un momento a nivel nacional en España, en un momento muy dulce, por así decirlo, porque estamos creando historia haciendo que tantos atletas puedan llegar a pisar el Olimpia, atletas nacionales, atletas españoles, que gracias a Dios también todo esto tiene que ver mucho porque Emilio ha hecho porque esto sea posible, ¿no? Con estos eventos que va a hacer, por ejemplo, como en Europa Pro, que viene ahora, donde da esa posibilidad a los tres primeros de cada categoría Open de profesionales que puedan ir al Olimpia directamente, algo que nunca se ha hecho, que se va a hacer por primera vez, y que es algo que, joder, es agradecer. Y para mí, como preparador, pues es un orgullo, un orgullo. Es algo que en la vida había pensado que podía llegar a lograr y que me siento orgulloso de poder conseguir que este año, por primera vez en la vida, podamos representar un equipo español amplio de muchos atletas en el Olimpia. Y yo veo, tal como veo el nivel ahora mismo en España, lo veo al máximo. O sea, lo veo como... estamos al nivel, como mucha gente decía, bueno, es que Estados Unidos, Estados Unidos. No, no, estamos en España. España es... estamos en lo máximo. Que llevamos tres años, Fran, que en estos últimos tres años hemos tenido... Parecía que era imposible debatir otro año igual. El año pasado se batió, pero es que este año lo hemos batido ya, antes de llegar a la Olimpia, se ha batido con creces. Claro. Y lo que... y el sembrado que se ha plantado, se ha plantado para mejorar todavía. Es como... ayer tuvimos una entrevista, estuvimos hablando con Kit Sanderson, que es el de Medellatino, y él, desde fuera, que lo veo desde fuera, estaba totalmente impresionado del nivel y de la calidad de los atletas españoles, que están... de hecho, qué mejor parámetro, el parámetro, ¿dónde va a estar? Los atletas que van a la Olimpia, ¿no? Efectivamente. Bueno, como atleta que van a la Olimpia, que tenemos aquí a Ángel... Ángel, bueno, felicidades mil veces y, además, gracias por darnos este placer de verte entre los mejores del planeta, no solamente en las 212, porque tú ahora mismo estás... ¿Cuánto estás pensando ahora mismo? Ahora está en 101 kilos. 101 kilos, y ya habéis visto las últimas fotos que están publicadas, y de ahí no hay retoque, ni hay photoshop, ni hay nada, porque de eso se nota cuando está realmente hecha al natural. ¿Tú, como atleta profesional, eres consciente de lo que estamos viviendo, de lo que tú estás viviendo? Hombre, consciente, consciente... me cuesta mucho creerlo, porque llegar a donde pisa la Olimpia como pisamos el año pasado, eso para mí era un sueño que lo veía muy lejos. Y mira, ahora ya estoy clasificado para otro segundo año y a disfrutar todo lo que podamos, porque, vamos, el pisar el escenario aquello, eso no tiene nombre, vamos. Y luego, aparte, el competir aquí en Europa y en casa, en Alicante, para que venga toda mi familia, todos mis amigos y disfrutar también en un gran campeonato que va a hacer aquí Emilio. Bueno, a ver, Ángel, no le damos mucha importancia a, como atleta, vosotros sí, a que en tu propio país haya un evento profesional, porque tú no tienes por qué venir a la Europa Pro, porque tú tienes tu clasificación y tú vas directo. Pero has dado la clave, ¿no? La clave es que tus familiares, por desgracia, no pueden ir todos a los, en este caso a Las Vegas, y tener un campeonato a la vuelta de la esquina prácticamente, a dos horas de tu casa, y con toda la expectación y todo lo que se está moviendo para poder hacerse, es algo que no nos damos cuenta hasta que... Es que se dice que lo que siempre hemos escuchado, lo que siempre hemos mamado, sobre todo la vieja escuela, los más viejillos, que el culturismo real, el culturismo, vivir del culturismo o ser culturismo real estaba en Estados Unidos. Estamos demostrando que el sueño americano existe, pero también existe el sueño español. Estamos llegando al nivel y estamos creando esa esencia que nosotros siempre hemos creído que estaba fuera de nuestro país. Ahora lo tenemos aquí en España. ¿En qué campeonato en Estados Unidos tienes tres clasificados, o sea, los tres primeros de una categoría profesional que se pueden llevar, se pueden ir directamente a la Olimpia? Ninguna, solo en España. Es pionero, es pionero en ese sentido. Y luego el elenco de atletas profesionales y que aquí realmente se vive muy bien y te puedes preparar perfectamente igualmente que en Estados Unidos y puedes vivir ese sueño, pero en vez de ser un sueño americano, un sueño español. La verdad es que esto que acabas de decir es, no somos nunca, igual que los atletas no sois conscientes del punto que en el nivel que alcanzáis nunca os vaya a ver bien. Realmente nosotros tampoco como promotores en este caso, como preparador de spin que está, no somos conscientes de lo que se está creando. Lo que se está creando es una, se está potencializando todo a un nivel que jamás lo hemos vivido, Chisco. Yo me refiero a Chisco porque es aquí junto conmigo los más veteranos. María, que quiero que la tengo ahí en mi esquina, María Polet. ¿Vuelves a competir dos años después de tu parón? Sí. A ver, venga, cuéntanos un poquito. Y además es una categoría nueva, ¿no? Sí, así es. La verdad es que tenía muchísimas ganas ya de dar el paso. Realmente era también lo que pedía mi físico porque no podía seguir en una categoría en la que claramente ya mi cuerpo no encajaba. Intentar encajar era como ir un poco en contra de mi naturaleza, de poder disfrutar del entrenamiento, de poder disfrutar en sí de llevar una preparación equilibrada y que fuera sobre todo sana para mi cuerpo. y estoy muy ilusionada. Tengo muchísimas ganas porque quien me conoce sabe que competir me encanta. Es algo que hago también como superación personal y me hace muy feliz sobre todo poder debutar en este cambio de categoría aquí en España. O sea que estoy casi agradecida de que toda mi familia pueda venir, mucha gente que me apoya pueda venir a verme y me hace sobre todo muchísima ilusión. Y ya te digo, para mí es una felicidad enorme poder debutar en una nueva categoría estando aquí con toda mi gente, me hace mucha ilusión. Además es que llevo mucho tiempo sin competir y es como que el cuerpo me lo pide ya a gritos. Mira, a ver, y Kim es un mens que la verdad es que tu masa muscular está a la altura ya de un classic prácticamente, ¿no? ¿Cuánto estás pesando? Porque hemos visto la evolución de los mens de pasar de unos cuerpos muy pequeñitos, muy… ¿cómo lo definirías? A ver, es que claro, esto es todo muy complicado, pero al final ves un cuerpo, a ver, como muy consumido, ¿no? A ver, al final tenemos que hacernos cuenta de que aquí el que ha creado la categoría, la reina, está en Estados Unidos. ¿Qué se pide actualmente? Se piden físicos muy musculados con un torso agradable, una línea bonita, cintura estrecha, amplio de hombros y claro, estamos viviendo un momento de la categoría Memphis y donde se piden físicos que ya están a un nivel incluso de un culturista, ¿eh? Son culturistas livianos. Con unos brazos, un pectoral enormes y bueno… Vivianos, claro. Vivianos poco, porque no entran en la categoría. Y ahí tenéis a Kim, que bueno, siempre ha sido un poquito tachado por su tamaño, pero a él le gusta entrenar fuerte, a él le gusta estar fuerte, no le gusta verse pequeñito, le gusta evolucionar como competidor. De hecho, se ha planteado incluso cambiar de categoría, pero realmente ahora creo que se le está ajustando bastante bien porque ahora sí que están pidiendo físicos más grandes. Nos fijamos en los físicos que realmente puntúan para una Olimpia, son físicos de 100 kilos, físicos con un tamaño impresionante y ahí es donde Kim ahora, pues es donde puede entrar mucho mejor en la categoría. Bueno, pues cuéntanos. A ver, como bien has dicho al principio, siempre ha sido un poco difícil esta categoría Men's porque realmente es una categoría que no sabes por dónde van los tiros, que cambia mucho porque va evolucionando. Y yo hay una frase que me acuerdo que me dijo Fran la primera vez que lo vi, que fui a su despacho a presentarme, y me dijo, tienes un físico híbrido. O sea que tú vas a decidir lo que quieras hacer. Si quieres ir ahí, vamos ahí. Y al final yo tenía como el físico, pues sabía que podía un poco elegir la categoría, pero tenía esa alma de Men's Physique. Y esa categoría yo creo que no se puede definir por un físico, pero más bien por un estado mental, por una manera de... Es todo un modo de vida. Es como un Men's Physique que es al mismo tiempo culturista, pero también modelo fitness, influencer, y es algo que pues a mí me gusta porque me llena a lo mejor más que simplemente... Bueno, simplemente que querer solo buscar una cosa, pues para mí el Men's me trae eso más un entorno general que me pega. Después el Classic también me gusta, pero no quiero saltarme de categoría. Todavía. Todavía. Pero por una razón, porque no quiero irme de Men's y que la gente diga, se ha ido porque no lo ha conseguido. Quiero que la gente se recuerde que si me he ido de Men's es porque ya lo he conseguido. Una vez que lo consiga y que haya pisado la tarima de la Olimpia, digo, pues si ahora me voy a Classic es porque lo he conseguido, no porque no lo he conseguido. Tenemos un ejemplo en España de otro Men's como es Sergi, un compañero vuestro. Sergi Constance que ya lo consiguió y vio que realmente su categoría y su pretensión y su masa muscular, pues ya deja de estar en la categoría de Men's. Y entonces pues ha sigo trabajando para creando masa muscular, o sea que no es... Bueno, señor Pancorbo, que lo tenemos aquí callado, pero callado, el que calla otorga. Vamos a ver, que este año Pancorbo pues se ha quedado con las ganas locas de debutar. Otra, bueno, ya debutó en Rumanía, pero debutar en España como profesional. Es el campeón absoluto del año pasado del National Championship de español. Y bueno, él nos contará que ha tenido una lesión y se ha operado de la rodilla, pero bueno, que ya está, ya lo estáis viendo. Es el de canijo nada, así que cuéntanos cómo está. Bueno, pues como dices, tuve un pequeño percance en marzo, me rompí la rodilla y este año no... El ligamento cruzado, el menisco interno, externo, me hizo un poco polvo la rodilla y no ha habido preparación. Entonces lo vamos a coger para descansar y como esto tiene pinta de que Emilio va a seguir haciendo grandes campeonatos aquí, llegará el momento. Y si no es este año será el que viene y si no, al otro, no hay ningún problema. Yo ya te he dicho que tenemos... Tenemos una sorpresa este año, bueno, los profesionales que no van a estar compitiendo españoles, que son muchos, van a estar trabajando para la organización, como en este caso vamos a tener un streaming en directo para todos los que no puedan venir. Y en el streaming en directo castellano, en el español, va a estar uno de los ponentes de los que van a estar retransmitiendo, va a estar Pancoro explicando las categorías y dándonos a saber su opinión. O sea, todo... Quiero decir una cosa importante a todo el mundo. Lo que se está consiguiendo en España no solamente ahora de alguien, uno no puede hacer nada. Es el trabajo de muchos pequeños locos que cada uno aporta su granito de arena. Incluso los que ahora mismo no estáis viendo, que están detrás de las cámaras, que están aquí colaborando, todos tienen parte de responsabilidad de lo que se está conseguiendo ahora mismo en España. Sí, que hay un loco mayor, vale, que me lo pueden nombrar a mí, vale, perfecto, no me importa. Pero es que yo no puedo hacer todo esto sin este equipo, parte del equipo que tenemos aquí, tanto delante como fuera de las cámaras. Entonces, la ayuda que va a prestar, por ejemplo, Pancoro, con simplemente sus comentarios, va a hacer que llegue a muchos más fanáticos la información retransmitida por un apasionado de este deporte, que lo vive como lo estamos viviendo nosotros. No solamente poner la imagen y que tú entiendas o no entiendas. O sea, yo no entiendo cómo se juega el tenis, pero si me lo explican, igual hasta le veo el atractivo. Pues de eso se trata, de hacer que nuestro deporte llegue a mucho más público y sobre todo a los familiares que muchas veces siguen este deporte y no entienden por qué lo hacemos. Y esa es una parte responsable de todos los que estamos aquí. Y bueno, tenemos aquí también, y lo he dejado al final, a Verónica Gallego, que después también de otros dos años, igual que María, que se tomaron dos años ventilados, lo tenemos además en la esquina de nuestra pequeña mesa de conferencia improvisada. Bueno, cuéntanos tu vuelta, cómo lo estás llevando. A ver, un poco complicada. Obviamente este año está siendo una preparación bastante complicada para la mayoría de nosotros. Pero ahí seguimos. Todavía no sé con seguridad si competiré, no competiré, si será este año, si será el año que viene. Pero sé que hay que seguir trabajando y que las cosas pasan por algo. Y que si por un casual este año yo no pudiera conseguir es porque no es mi año. Entonces, ¿que no puedo competir? Bueno, estoy trabajando, sigo trabajando y seguiré trabajando para el año que viene. Entonces, como todavía están las cosas en el aire, pues lo que te puedo decir es que tú lo estás viviendo día a día, que bueno, como a la mayoría de todos nosotros está resultando muy difícil, muy complicada la preparación, pero que dentro de todo eso pues sigue una luchando con la ilusión de decir, bueno, venga, puedo, venga, tal vez, venga. Hay una pequeña esperanza, vamos a por esa esperanza. Y si no puedo continuar, si tal vez no pudiera competir en Alicante, porque la verdad es lo que han dicho todos. Yo aquí no he competido desde que era amateur. Yo no voy a tener la suerte de que viniera mi familia a verme, porque es imposible. Pero sí estoy arropada por mucha gente que me quiere, que tiene ganas de verme. Entonces, también tengo ganas. Pero de no poder ser así, pues ahí estará Verónica como todos los años, corriendo de un sitio para otro, descalza, con los tacones, repartiendo dulces. Esta vez no creo que vaya a repartir los premios, pero estaré ayudando que igualmente disfruto y estaré llorando cada vez que alguien reciba un premio y estaré quitando tinte. Y es otra forma de vivir el campeonato. Es como tú has dicho, es vivirlo. Somos muchos locos, estás con otra loca y vamos pa'lante y ya está. Hay que seguir trabajando, no es más. Y tengo un buen ejemplo tuyo, así que hay que seguir. Para terminar esta pequeña reunión... Falto yo. Me gusta más el micro que el caramelo autóctono. Ya no va a terminar, no va a terminar, porque no me deja terminar mi amigo Chisco. El influencer del equipo. Vamos que no, eres el... Además, te has convertido, Chisco, en la persona, una de las personas más importantes de nuestro deporte. Y no te estoy peloteando, los que estamos aquí te lo pueden confirmar. Porque te has hecho un mediático con información conceptual. Das valor a tu información. Estás haciendo un canal, tienes tu propio canal, en el cual estás dando mucho aporte para muchísimas personas que no tienen... Ojalá hubiéramos tenido nosotros de joven algo donde acudir a informarnos. Bueno, teníamos, teníamos. Teníamos el foro. Bueno, siempre, siempre, siempre. El Cisco siempre ha sido un avanzado a nuestra época. Sí, sí, sí. Y ya entonces, cuando aún no existían las redes sociales como ahora... CiscoSerra.com. Ya tenía CiscoSerra.com, su página, que ya nos ayudaba y nos brindaba muchísima información. Ahora ya es una evolución, es el Cisco Serra 2.0. O 3.0, ya. Él ha evolucionado a otro nivel. Ya se le conoce como tu nombre. No es Cisco Serra, es Chico Espelta. Espelta. Bueno, pero eso es importante, eso es importante porque él está dando una información a la juventud. Sobre todo a mí lo que me importa es la juventud, porque los veteranos, los viejos, ya estamos hechos de una forma. Pero la juventud que está buscando el camino, tú estás abriendo un camino con tus comidas, con tus entrenos, con tu información de tu evolución, de la preparación, porque muchos no saben ni cómo se tienen que preparar. Y todo eso es invertir en nuestro futuro. Y quiero que me cuentes, porque tú estás haciendo un esfuerzo submáximo. Chico, prácticamente a tu edad lo has ganado todo lo que tienes que ganar. Te queda solamente una cosita. Llevas detrás de esta cosita muchos años. Yo deseo, no, no te lo puedes imaginar, más que tú a lo mejor no, pero deseo que se cumpla en este campanato, porque si eres el broche de tu carrera, además, en terminar, si consigues el broche, no te vuelvo a dejar competir más en tu vida. Quiero que seas feliz de otra forma y que vas a cumplirlo, te juro que lo vas a cumplir. Hemos hecho todos los esfuerzos, todos los que estamos, y muchos más, para que eso pueda. Y la oportunidad que vas a tener en este campanato, yo voy a estar ahí para vivirlo. Cuando salgas tú, voy a estar nada más que viviéndote a ti. En este sitio, ha habido un momento que me sentía pequeñito con vosotros, porque todos sois atletas profesionales. Y os lo digo de corazón. Hemos empezado hablando del campanato profesional, pero a mí también me gustaría hacer mucho hincapié en que, previo al campeonato profesional, tenemos un campeonato amateur, tenemos el campeonato amateur. Quizás sea el campeonato amateur de nuestra vida. No hablo por mí, hablo por todos mis compañeros. Por fin tenemos un campeonato en que los tres primeros clasificados, los tres, no el primero, como nos pasó el año pasado, que yo no puedo competir con un Cristian Pancorbo en culturismo, porque él está a otro nivel, pero este año tenemos la oportunidad, tres de nosotros, quienes sean, de optar o de conseguir el carnet profesional en todas las categorías. Eso es algo que tampoco habíamos prácticamente vivido. Por eso me gusta hacer mucho hincapié en este campeonato de Europa, previo al Europa Pro, que la gente se anime a venir a verlo, ya sea a través de las redes sociales, lo que vamos a trabajar, ya sea entre el público. Vosotros lo habéis dicho, tenemos la oportunidad de que nuestra gente nos vea. Yo tengo la oportunidad de que mi niña de dos añitos pueda coger un avión y venir a verme. Eso, Emilio, no tiene precio. Y os puedo decir una cosa. Cuando os decía que me sentía pequeñito, en el buen sentido de la palabra, porque aunque tengo 46 años y a lo mejor soy el más veterano, pero realmente me siento muy joven. Me siento que tengo 26 años y tengo esa ilusión para que llegue octubre e intentar mostrar mi mejor versión, que ese será el objetivo, que es el objetivo de todos nosotros, mostrar nuestra mejor versión. El resto dependerá de los jueces y de muchas cosas que no podemos controlar. Así que nada, deseando que llegue el momento y darte las gracias, Emilio, y creo que todos vosotros estaréis de acuerdo. Tenía que haber un loco. Un loco que hace tres años, pocos o unos pocos creímos en ti, muchos no lo hicieron y al final todo pasa por alguna razón y el tiempo ahora te da la razón. Bueno, vaya, vamos a resumir dos cosas nada más, porque si no, entonces nos tragamos la saliva y la liamos. Campeonato de Europa Amateur. Por primera vez un campeonato de Europa Amateur, 20 Procars, como dice Chisco, 3 Procars por cada categoría. Para europeos prácticamente. Puede pasar lo siguiente. Que cualquier atleta amateur compita por primera vez, gane su Procar y el domingo debute en profesionales y que pueda clasificar en top 3, porque en top 3 tenemos tres pases para la Olimpia por primera vez en la historia de este deporte del IFB Pro en el mundo. Tenemos un campeonato único, exclusivo, tanto en amateur como en profesionales y que un atleta, y esto está, la lotería está ahí, un atleta amateur puede ir a Las Vegas en un fin de semana, en tres días. Un atleta lo va a conseguir, y estoy seguro. Lo hemos vivido en Italia. Lo hemos vivido. Tenemos un atleta como el Ramsés Ram, que no ganaba nunca, quedaba segundo, segundo, segundo y llega a Italia, gana su Procar, va a profesionales, gana su pase para la Olimpia. Pero es que eso era una posibilidad, nada más que una y la consiguió. Señores, tenemos tres posibilidades tanto para poder ganar a Procar y tres posibilidades para poder ir a la Olimpia. Top 3. Perdón, pero aclara también que está en la situación que estamos, las entradas son solo online ilimitadas, allí no se puede encontrar. Eso es otro de los temas. Ya que estamos el lunes, no sé qué día es el lunes ya, 23 creo que será, 23, 24, tenemos el plan de contención, el plan que nos ofrece la Generalitat, para que lo presentaremos y ya todo el mundo sabremos cuántas entradas máximas online se van a vender, porque son las únicas entradas que se van a poner a la venta para poder tener todo previsto, todo el plan de prevención que vamos a tener para el evento. El evento también se ha estirado cuatro días para que todo fluya sin ningún tipo de estrés ni prisas, cada día hay unas categorías, muy fácil. A las seis de la tarde, siete, hemos terminado y a descansar para el día siguiente. O sea, va a ser muy cómodo y si nos gusta el modelo, pues continuaremos con ese modelo. Estamos siempre aprendiendo e innovando, porque nos están copiando ya en Estados Unidos. Nuestra fórmula de trabajar, el streaming, que llevamos dos años haciéndolo, ya lo están haciendo en Estados Unidos, no lo hacían. O sea, al final nos hemos convertido en un modelo de trabajo para otros países y, como has dicho tú antes, España está ahora de moda y vamos a hacer que nuestro país esté siempre a tope. Muchísimas gracias a todos. Vamos ahora directamente a hacer unos entrenamientos, vamos a disfrutar de lo que nos gusta, de nuestra pasión y que, bueno, después veréis estos entrenamientos en los canales, sobre todo en el canal de Cisco, que es el número uno, y que disfrutéis todos. ¿Algo más? Nada más. Pues un aplauso a vosotros todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.